Música Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta comienza brosa que se ha hecho muy popular Esta comienza brosa que se ha hecho muy popular Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta comienza brosa que se ha hecho muy popular Esta comienza brosa que se ha hecho muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas Que sin un rato ya te espera a bailar Esta comia que se ha hecho muy popular Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Esta comia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye, negrita linda, vete, vamos a bailar Esta comia sabrosa que se ha hecho muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Pues en un rato ya te espera pa' bailar Esta comia que se ha hecho muy popular 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 Música 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 Música